Hola que tal amigos soy Julián de Trinology, bienvenidos a este nuevo vídeo donde quiero hacer un resumen de algunas posiciones que que he hecho, ok, creo que en el último vídeo mostré alguna posición había terminado en... había mostrado el... la operación de Netflix, si, en los Airmen de Netflix que era un Iron Condor, ok, y a partir de ahí pues no... no había vuelto a publicar y es básicamente todo esto lo que he hecho, ok, a partir de ese momento que fue... el 16 el 16, hoy estamos a 23, ok yo lo que hice para facilitar las cosas y poderles mostrar fue escribir acá los instrumentos en los que he realizado operaciones pues para poder filtrar y mostrarles pues como... como es básicamente como se ve en la realidad lo que yo explico en los vídeos, si mi intención de los vídeos es simplemente que pues cada uno se eduque, la educación es gratuita aquí en todo el mundo, si eeeh no recomiendo pues que hoy en día en una época con... como esta, llena de tecnología, de acceso a internet, pues para qué pagar por información, si, todo eso es tan largo eeeh... lo que si hacen muy pocas personas es mostrar sus operaciones y más en una cuenta real, si, o sea, eso si... en serio, yo no... no conozco, no conozco personas eeeh... entonces simplemente lo hago para que vean pues como se ve, si, como... 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 se ve en la realidad en una cuenta real todo lo que... yo explico, ya eeeh... no es con otro fin, simplemente con ese fin no estoy dando ninguna recomendación, simplemente para que lo vean, si, porque y muchas personas se quedan enseñando y enseñando y enseñando y además cobran por eso y a la final ni siquiera son traders, ni siquiera ponen una posición en real, ok bueno, ya para continuar y dejar todo eso atrás entonces yo hice el listado, si, básicamente revisando lo que les digo, desde Netflix hacia hoy, si, que es cerrado que operaciones cerradas, positivas, negativas, lo que haya entonces, tenemos eeeh... por ejemplo, loop si, entonces lo que yo quiero es mostrarles el filtro acá si, simplemente ver rápidamente, loop, eeeh... abrí el 15 si, el 15 de julio eeeh... esto es un ratio spread, si, tenemos una compra de put y una venta de dos posiciones de put, ok por 28 de crédito, si, finalmente la cerré dos días después, el 17 por 16 de débito pues la ganancia es eeeh... la diferencia ok, que serían 12 dólares son operaciones pequeñas, si porque digamos que en algún vídeo ya les dije que la clave es mantenerse pequeña y mantenerse frecuente eso garantiza el éxito, ok entonces, esa operación de loop si, vemos acá la otra snap creo que es snap snapchat eeeh... esta es un strangle, si, una venta de put, una venta de call out of the money esto fue el 17 de julio por 1.41 de crédito si y el 22 si, la recompré por 1.06 son unos 30 y algo dólares de ganancia si, y van a ver siempre que mis posiciones ser así porque yo soy muy mecánico en la forma de hacer las operaciones y eeeh... eeeh... el 25% de esto pues en ese valor es que es algo o muy cercano ok entonces, esta también es una posición ganadora eeeh... este ejemplo para el final que es un poquito más complejo de explicar, EWLU esa tenemos en los 30 días, estoy filtrando por 30 días pero esto es de una posición anterior la que quiero ver es esta ya, esta desde acá estas son posiciones anteriores, desde acá que fue el el 2 o sea, vamos a, aquí yo el 29 de junio tenía esta por 1.05 la recompré por 84 el 2 de julio por eso esa no entra en la fecha que estamos viendo pero ahí entonces volví a entrar, el mismo 2 volví a entrar por 1.10 de crédito un strangle, venta de put, venta de call out of the money se me fue testeada la put o sea, el precio cayó entonces lo que hice, aquí se ve es que hice un roll de mi call recolectando 35 centavos más es decir, yo ya llevaba en esa posición 1.10 más 0.35 ya llevaba 1.45 total de crédito y al final pues la vendí por la compré, perdón, por 1.23 y al final pues podía haber sido testeado pues me llevo 22 dólares en esa posición que fue la última serie si, estas son posiciones anteriores pero esta es la última serie pues de nuevo, strangle se me testea la put hago roll de la call y ya veo posibilidades esto fue el 13 el que hice la roll y el 20 si, que fue hace 3 días pues ahí donde salgo de la posición también sale positivo Twitter Twitter tengo esta que dice el 16 de julio un iron condor si, por 1.49 de crédito 4 días después si, lo saco por 1.40 o sea, la ganancia fue solamente de 1 dólar menos comisiones esta es una perdedora de 3 dólares básicamente salí porque ya venía los earnings entonces no quería asumir más riesgo pues ya que no se me dio la operación pues rápido sin embargo ya habiendo cerrado pues volví a abrir esta que fue la de earnings que es un iron condor nuevo si, por 38 de crédito esa todavía está abierta esa está de acá si, un iron condor que aquí está por 38 de crédito en este momento cotiza 34 por eso estoy 4 dólares positivo pero nada más después de earnings si mañana viernes no funciona muy bien probablemente prefiera retirarla ok la posición está bien si veamos aquí el gráfico perdón trades vemos aquí la curva no está centrado está acercándose a mi call entonces por esa razón pues si no funciona muy bien salgo rápido en la posición en el caso de Twitter que no es abierta en la plata en el ETF de la plata si lo último que habíamos visto era una cover call que había salido bastante bien que eso fue el 14 si aquí con el R y el día 20 lo que hice fue vender una put si recuerden que el precio de la plata subió bastante entonces lo que hice fue vender una put la put de 17 por 17 centavos de crédito sale si en 9 en la mitad si la recompro ahí son 8 dólares de ganancia y inmediatamente salgo vuelvo y reajusto y hago la vendo nuevamente la put una naked put o sea no tiene cobertura de 18 si por 43 esa también está abierta en este momento que es esta de acá si que tiene que la vendí por 43 y ahora cotiza por 29 si está 14 positiva le faltan unos 5 o 6 dólares si y tengo trabajando la orden de salida por eso le digo soy muy mecánico en mis operaciones si llega a ese punto mi put sale y yo vuelvo y restablezco otra put esa es la la manera mecánica de hacerlo ok si en algún momento esa put se me ve testeada pues yo no tendría ningún problema y de hecho me encantaría si me asignan las 10 acciones porque pues las 100 acciones perdón porque veo que la plata es alcista a largo plazo y tener acciones pues me interesa bien entonces no no hay ningún problema y este es el IWM que es el PDF del Russell si esto es una fusión anterior esta es la última que fue el 8 de de julio vendí un Iron Condor por 99 centavos y el 20 12 días después pues la recompré por 94 esto básicamente es un break even porque estos son 5 dólares de ganancia menos comisiones está 1 o 2 dólares positivo básicamente porque cuando no funcionan las posiciones o veo que va a estar está retesteando está testeando alguno de mis spreads en el caso del Iron Condor pues yo salgo no habrá ningún problema y restablezco en otra operación entonces esto también es una operación pues no ganadora digamos lo que en ceros en tablas y la última Ford Ford vendí la Put aquí está vendí la Put de 6.5 por 39 de crédito y salí en 29 de crédito es decir una ganancia de 10 dólares esto fue el 20 y esta salida fue hoy o sea fueron 3 días que estuvo de nuevo si el precio de Ford cae y me hubiese testeado la Put o me hubiesen asignado pues no estaría digamos que en problemas porque Ford es una es una acción que está en 6 dólares por ahí pues eso no me afecta mucho el Buy and Power si una acción sería unos 600 dólares entonces si me la asignan ahí entra otra estrategia es interesante yo creo que con 100 acciones asignadas comienzo a vender Calls en contra de las acciones y en algún momento voy a tener la máxima ganancia y se me van a desaparecer las acciones y la Call o si no pues me sigo manteniendo mis acciones y mi Call me va a generar ganancias ese estilo mecánico es muy interesante y es parte del éxito y la última que habíamos dicho que dejamos para el final es esta de Pex es un trading de par no he hecho videos de eso si soy consciente pero en algún momento estará el video y es básicamente esta posición de acá que consiste en un trading de pares consiste en vender un instrumento y comprar otro que sean altamente correlacionados y cuya correlación en este momento esté un poquito dispersa o alejada de la media y lo que esperamos es que vuelva a tener su correlación normal ok entonces en este caso este es el microgold el microoro el futuro del microoro y este es el nuevo Small Exchange el Small de los metales preciosos ok la relación de estos en el video les explicaré cómo se calcula pero básicamente lo que hice fue vender un contrato de microoro y comprar tres contratos de metales preciosos del Small y luego pues lo que tenía que hacer es volver es salir al revés comprar el oro y vender los otros ok esta posición ha sido de las mejores que he hecho en esos micro en esos futuros y obviamente sale una ganadora y una perdedora pero el global lo que te da es una ganancia entonces por ejemplo el microoro yo vendí 1811.9 1811.9 y compré aquí está en 1819.40 19.4 eso es una pérdida de menos 7.2 esto el valor del tico del punto es eso entonces serían menos 72 dólares fue esta posición si pero la de metales preciosos que fue una compra y luego la vendí eso fue ganancia entonces la vendí en 67.9 si y la compré en 67.38 si eso me da una ganancia de 52 de puntos 52 si la mitad de un punto de estos y ya en un video les dije que los los small si por cada punto o sea por cada variación de tick es un dólar en este caso entonces serían 52 dólares pero como fueron tres contratos entonces estos por 100 para que me de los 52 y esto por 3 si entonces fueron esta fue una ganancia de 156 menos la pérdida de 72 si que tuvo el otro esto me da una posición de 84 dólares en global si y así funciona y luego les explico en un video pero es bastante interesante porque tú aquí al comprar y vender no tienes que poner stops si esa es la idea le das más tiempo a que pues la correlación vuelva a lo normal y ahí es donde ves la ganancia ok entonces pues ese es el resumen de las posiciones que he hecho hasta ahora si simplemente tengo otras abiertas por lo menos las menciono la XLE la Intel que es de Arnance y MGM si esas son creaciones abiertas que pues cuando vean cerrando voy haciendo resumen bueno entonces nada más por ahora espero les haya gustado el video y el resumen y nos vemos en un próximo video gracias Gracias.